Let's play some Tetris, mother fucker. Advertencia. El contenido que se presenciará a continuación no es apto para mayores de 14 años. La edad recomendada es de 12, si como usted lo escuchó, cabrón, ya que su reproducción emitirá un humor infantilmente cochambrosa y estúpidamente absurda. No me hago cargo si usted vomita o la pestaña del mozilla fucking fox o del cromo se congela. Si no está de acuerdo, cierra esta pestaña o no pierda el tiempo viendo las sugerencias de la derecha que el cual me hacen temblar el miembro. No. 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 de la parte anterior del video que hice como con esos amigos de mierda de siempre jugando jalo y pues espero que les haya gustado las pendejadas que hacen porque en realidad no tenemos nada que hacer así que este video va dedicando a todos mis amigos a todos mis amigos que no pudieron asistir esos días por jalársela y por todo por favor traen 100 pocas suscríbete y no me olviden y no vean suscríbete de mierda porque reitero nos va a atentar el video no, 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 no ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡No va a grabar! ¡Ya! ¿Por qué la señora se va a... ¡No! 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 ¡Vamos al Run Beach Rock! ¡Los chicles! ¡Después! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya se salió! ¡Ya se salió! ¡Ya se salió! ¡Ten que comer! ¡Qué mierda! ¡Ya va a venir el baile! ¿El qué? ¡Aquel Daria Menge me dio! ¡No va a venir! ¡No dices que no iba a venir! ¡Sí viene! ¡Ya pues viene! ¿Sabes si es un celular de mierda o no? ¡No! ¡No te entiendes! ¡Provecho! ¡Mira! ¡Mira! ¡Yo ahora soy un malote! ¡No sabes si es un malote o no! ¡Bueno! ¡Vamos a bajar por poco! ¡Antes de que nos echen de la tienda! ¡Tengo que cortar esta parte! ¡2 dólares y $5 por cada jugador! ¡Ya! ¿Y qué pasa? ¿Qué opinas al respecto? ¡Sí! ¡Vamos a bajar por poco! ¡Antes de que nos echen de la tienda! ¡Tengo que cortar esta parte! ¡2 dólares y $5 por cada jugador! ¡Ya! 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 ¡2 dólares y $5 por cada jugador! ¡2 dólares y $5 por cada jugador! ¡Ya sabemos! ¡Ya sabemos! ¡No puedes! ¡No! ¡Maldito! ¡Ya ahí! ¡Mira pura cosa! ¡Yotaku! ¿Qué me andas viendo así? ¡Mira! ¡Esperando para el play! ¡Maldito es mío rata! ¡Mira el entrenador estaba exprimiendo una naranja! ¡Ya lo viste! ¡Este va a ser mi futuro! ¡De motociclista! ¡No! ¡No! ¿Cómo te le metieron dos? ¡Vamos a ver que el señor número 8! ¡Vamos a ver la repetición instantánea! ¡Oh! ¡Posición adelantada! ¡Uy! ¡Tenemos falta! Por el jugador número 12 El arquero está sensualmente dándole una terapia intensiva para recuperación ¡Yo no quiero ser youtuber! Podemos ver que el número 17 es un cabezazo ¿Qué opina de usted, Josué, al respecto? Pensaba que Uruguay le iba a dar Tra, tra, por atrás Y... Y con una cucharadita de polvo mágico Pero... No sé... ¡Ya! ¡Listo! Josué, aquí va el número 12 ¿Por qué venga hasta ahora? ¿Por qué? Pero es que primero... Llego... Llego a la casa... A... 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 a las 2 Se acabó el partido, señores! Se acabó el partido, señores! Se acabó el partido, señores! Costa Rica 3, Uruguay 1,1! Sí! Como ya dije antes, esto es una gran mariconada Aparte de Uruguay, se portaron como unos grandes mariconos Nota que están grabando, perros de mierda Silvio como le dieron por adelante y por atrás Costa Rica entrenó mucho, como para sacarle la mierda ¿Tú qué opinas, Daniel? Como me valió, como tres hectáreas de verga Al lado le dijo, aquí la que tiene más grande soy yo Muchas gracias por ser gentil comentario, Daniel Podemos volver, ver aquí como la gente de Costa Rica está papeándose Todo es de ahí, sexualmente, ya festejando de su primera victoria Está en sinergia, como usted dice, señor Vamos a Cortes Pogomisiones y vamos a recargar la pija Let's play some Tetris, motherfucker Cacha, cacha No puede abrir, hijo de puta Ahí está, pues Juego de polis nivel No se ve ni un culo Llamar, llamar, hijo de puta No, 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 no Hijo de puta Se ve, se ve, se ve horrible Se ve horrible Se busca, Daniel Renoso ¿Será que entramos de nuevo? Bueno, esto fue el tercer replay de la mierda Que hubo dos ediciones, el cual no se pudo hacerse ¿Qué opina de esto, José? Una gran cosa pagada por mucho ¿Qué opina de usted, Daria? Usted hizo el acto, el acto ilegal Se sintió como... De ejecutar sus fluidos No grabó mi gil Se ve si grabó, no mi gil No hay para el club, me quedo la puta Sí hay para el club, pero aquí no Ah, ya, mierda Esa es Ust 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 time No, 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 con manos Eh, Watch Dogs para Play 3 No, toma, 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 no Está grabando, hijo de puta Entonces... Chucha chucho 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 Por c*** Si, que buena chire ¡Que buena chire! No me de mi partido Me hace ch** Me sacó a la boca Permiso, pana Jajajajaja ¿O es que es la pantalla? Otro que es la pantalla Jajajaja Dienes que no sabe el chicle Sí Yo voy a cometer suicidio, chucha Me va de verga ¿Qué está pasando aquí, Snia? ¿Y si te regresas a ver? No, marica Me conozco ¿Qué pasa? ¿Cómo que quién coño lanzó eso? Esa bolota que está en esa chucha Esa bolota ¿Qué opinas de esto, chucha? ¿Por qué lanzamos chicles sin razón alguna? ¡Van a jugar, van a jugar! ¡Ya está grabando! Se va a trancar, mi gente Se va a trancar el chicle ¡Sí, se va a trancar! ¡Espera, espera! ¿Te acuestas media hora más tarde? ¿La noche ya? ¿Con el miembro? Sí, pues ya Depende si con el señor licenciado Ya, bueno No, ahí sí no No, pana, le está ¡Pura! Le está dando autoshocks eléctricos al miembro ¡Pura no se ve así! ¡Pura, pura, pura! ¡Puta, es que me quiere! ¡Tienes bien, bro! ¡Apura! ¡Ay, sí! Me tengo que ir de una ¡Pura no se ve así! ¡No! ¡Auxilio! ¡Chucha como que... Chucha como que ya mismo estaba viendo el cierre ¡Pura! ¡Ouch, uuuh, uuuh! ¡Pura! 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 ¡Suscríbete al canal!